Un comando de 10 personas armadas asaltó la sede de Conferencia Episcopal en el norte de Bogotá. Los delincuentes se llevaron 55 millones de pesos. La policía anunció el pago de una recompensa de 20 millones de pesos para los autores. Lo paradójico del asunto es que la Conferencia Episcopal queda justo al frente de la Escuela de Caretes General José María Córdoba del Ejército Nacional y al lado de la cárcel en Buen Pastor, un lugar que se suponía era muy seguro. De delincuentes disfrazados de policías, voló la seguridad de las instalaciones de la Conferencia Episcopal en la carrera 56 con 80. En la modalidad de simulación de autoridad, ingresan al establecimiento religioso y de inmediato, de 8 a 10 personas, inician una búsqueda de elementos de valor. La banda ingresó al corazón del catolicismo colombiano en cuatro vehículos que un grupo de 15 investigadores de la Sijín y la Dijín de la policía le sigue en la pista a través de los videos de las cámaras de seguridad. La Santa, y que esperan que estos descendientes de rimas y gestas, ladrones bíblicos, no sigan en las suyas. A priori, en toque de queda y ley seca, las autoridades de Barranquilla decidieron endurecer las medidas restrictivas para Semana Santa ante el aceler incremento de contagios que se ha registrado en la ciudad desde hace dos semanas. La capital del Atlántico ya completa 12 días consecutivos, reportando más de mil casos de COVID-19 diarios. Estas medidas fueron adoptadas por las autoridades con el fin de disminuir los focos de contagio de COVID-19 en la ciudad que, de acuerdo con los estudios adelantados por el distrito, se concentran en las reuniones familiares y sociales. El 80% de los contagios ocurren en reuniones familiares y sociales en horas principalmente nocturnas. Es por eso que hemos tomado las medidas de que desde mañana habrá toque de queda nocturno de 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, todos los días hasta el día domingo, acompañado de ley seca. La Policía Metropolitana, el Ejército y funcionarios de la Alcaldía adelantarán operativos en toda la ciudad para garantizar el cumplimiento de estas medidas. Quienes incumplan las restricciones serán sancionados con multas de hasta un millón de pesos. Para los locales comerciales las sanciones serán más drásticas. A los establecimientos de comercio que violen las medidas se les podrían imponer sanciones incluso más onerosas y podría implicar también el cierre del establecimiento de comercio de forma temporal. El funcionario advirtió que quienes fomenten fiestas o aglomeraciones serán denunciados penalmente. Y esas denuncias lo que buscan es la investigación de la posible comisión de delito de violación de medidas sanitarias que tiene una pena de 4 a 8 años de cárcel. Las playas de la zona costera del departamento permanecerán cerradas al público desde el jueves 1 de abril hasta el próximo domingo 4 de abril. Precisamente en Medellín y en Antioquia pues hay nuevas medidas que endurecen para esta Semana Santa sobre todo después de conocer algunas imágenes de algunos sectores turísticos de Antioquia como el Perón donde se vieron aglomeraciones muchas personas. Por esta clase de actos, en este caso realizados en la zona más popular del municipio de Guatapé no hay duda de que hoy el COVID-19 tiene todo tipo de oportunidades en tierras antioqueñas por lo cual en cabeza del gobernador encargado de Antioquia se modificó el toque de queda en todo el departamento. A partir de mañana miércoles 31 de marzo a las 5 de la tarde y hasta el 1 de abril a las 5 de la mañana y así todos los días hasta el domingo 4 de abril. Estas medidas no afectarán la movilidad de quienes ya tienen reservado un cupo en algún lugar turístico pero se insiste con un mensaje, evite este tipo de actividades. Si una persona, por ejemplo, tiene un paquete turístico en Guatapé va a llegar a Guatapé pero le va a tocar a las 5 de la tarde aplicar o acatar la medida de toque de queda, la medida de pico y cédula y la medida de ley seca. Para las autoridades este aumento de casos es el más fuerte y preocupante en comparación a los picos de contagio pasados. Expertos insisten en que la desobediencia hoy está evidenciando casos en personas más jóvenes como los mayores de 40 años. Estas medidas no se están viendo implementadas de manera adecuada en los pacientes más jóvenes. Por eso hacemos un llamado en general para que aquellos más jóvenes, sobre todo los mayores de 50 años, tengan o no tengan comorbilidades, por favor, tomen todas las medidas de precaución. Teniendo en cuenta que la ocupación de camas supera el 85% en subregiones como el Oriente Antioqueño o el Valle de Aburrá, la gobernación dice que están trabajando con la Secretaría de Salud de Medellín con el propósito de tener 1.290 camas UCI habilitadas en el departamento, aumentando la cifra de 1.205 camas que hay actualmente. Y Colombia Productiva y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo presentaron una serie de recomendaciones para hacer turismo en Semana Santa, teniendo en cuenta que la pandemia está presente y que se deben mantener las medidas de bioseguridad. Veamos el informe. Teniendo en cuenta que muchos colombianos se van a movilizar durante la Semana Santa, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Colombia Productiva presentaron recomendaciones para que los empresarios y los mismos viajeros se puedan desplazar más tranquilamente en un momento en que la pandemia sigue presente. A través de unas guías de buenas prácticas de sostenibilidad para prestadores de servicios de turismo, se ofrecen consejos para perfeccionar prácticas ambientales, inclusión social y preservación cultural, promoviendo un turismo responsable. Se les recomienda a quienes están al frente de sitios turísticos que divulguen de manera permanente a sus clientes y empleados información y recomendaciones sobre medidas de bioseguridad y protección personal para prevenir contagios. No permitir que las personas con enfermedades contagiosas, erupciones, heridas infectadas o mal protegidas entren en contacto directo con los productos. Se recomienda establecer planes de contingencia en caso de emergencias, eventualidades logísticas y urgencias sanitarias, así como vías de acceso de fácil circulación para los establecimientos con señalización visible. Es importante verificar los permisos para acceder a destinos que se encuentren en propiedades públicas o privadas y conocer los incentivos tributarios para la actividad turística, como la exención de renta para el ecoturismo y la reducción permanente del IVA del 19 al 5% en los tiquetes aéreos de pasajeros, por ejemplo. El monitoreo del consumo de agua y el uso de materiales de la zona que no afecten la sostenibilidad y que sean resistentes a la corrosión, así como adoptar medidas que protejan el patrimonio histórico y cultural de los sitios visitados, entre otros. Hay que tener en cuenta que durante esta temporada y ante la reactivación de la pandemia habrá restricciones a la movilidad y a las aglomeraciones, y la reactivación del turismo depende de buenas prácticas y cuidados con los turistas. 8 de la noche, 25 minutos. El gobierno dio a conocer un informe con las acciones en materia de seguridad para proteger a los excombatientes de las FARC. Además, el Consejo de Milo Arcila les puso estos avances a la Organización de Naciones Unidas. Este documento fue presentado una semana después, después de que Rodrigo Londoño enviara una carta a la 1 con remparos frente a la implementación de los acuerdos. Con corte a febrero del 2021 han sido asesinados 245 excombatientes de las FARC. Los crímenes están concentrados en un 69% en zonas rurales del país y las autoridades ya tienen identificados los departamentos con mayor afectación. Cauca 53 casos, Nariño 37, Antioquia 32, Caquetá 25, Norte de Santander 24. En estas zonas delinquen grupos armados como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, que serían los principales responsables de estos homicidios. De acuerdo con el gobierno, se han redoblado los esfuerzos para garantizar la seguridad de los desmovilizados. Dentro de los muchísimos esfuerzos que el gobierno del presidente Iván Duque y en general todas las entidades del Estado hacemos por proteger a los excombatientes en proceso de reincorporación, están las garantías para que puedan desplazarse por el país y desarrollar activamente sus gestiones políticas. Según este informe entregado por la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación de las 13.098 personas que están en proceso de reincorporación, solo 2.579 han optado por permanecer en los ETCR, mientras 9.614 de ellas se han ubicado por su propia cuenta en distintos puntos del país. Tenemos en este momento más de 300 esquemas de seguridad para darles la protección. Además de eso, en las sedes políticas tenemos seguridad, tenemos protección, tenemos esquemas colectivos. Precisamente el consejero Emilio Archila envió esta carta a la ONU exponiendo estas acciones en materia de seguridad, donde resaltó que 396 personas están vinculadas como presuntos responsables de asesinatos contra excombatientes y señaló que en lo corrido del 2021 hay una disminución del 50% frente a los crímenes registrados en el mismo periodo del año anterior. El 17 de febrero en Colombia inició una vacunación masiva contra la COVID-19. Mes y medio después se han puesto más de 2 millones de dosis. Justamente la vacuna número 2 millones fue Elizabeth Pérez, una mujer de 77 años, madre de 5 hijos y abuela de 7 nietos. Recibió su dosis en el Hospital Universitario de Cartagena en presencia del presidente Iván Duque. Esta abuela de 77 años se convirtió en la vacunada número 2 millones contra el COVID-19 en el país. Se trata de Elizabeth Pérez, madre de 5 hijos y abuela de 7 nietos. Fue vacunada en el Hospital Universitario de Cartagena en presencia del presidente Iván Duque. Hemos llegado a dos meses de haber empezado el plan de vacunación y ya hoy estamos en 2 millones de dos millones de dosis. A partir de hoy hasta el mes de julio, los comandantes de policías regionales y metropolitanas del país deberán entregar resultados certeros y contundentes frente a la lucha contra la inseguridad en las ciudades. Una policía dura contra la inseguridad, eso es lo que ordenó a partir de hoy el director de la policía, general Jorge Luis Vargas. Las directrices dadas por el alto oficial están dirigidas a todos los generales de la institución en las diferentes dependencias y de las principales metropolitanas del país para que lideren planes de intervención en las ciudades con mayores problemas de inseguridad empezando por Bogotá. Le hemos ordenado a todo el país, pero especialmente a los generales en las direcciones operativas y administrativas de Bogotá para que a partir del momento, con un plan definido por la Dirección de Seguridad Ciudadana, apoyemos, verifiquemos, evaluemos, acompañemos las principales unidades del país, especialmente las metropolitanas en todo el territorio, a fin de contener los delitos. En tres meses, los diferentes organismos de la institución deberán entregar resultados contundentes en materia de reducción y contención de delitos. Tres meses, que son diferentes en seguridad ciudadana, no se había tenido una época como esta, por el confinamiento del año pasado, requiere de un plan especial de la Policía Nacional. Todos los generales estarán en el territorio, las oficinas asesoras, estaremos apoyando el país, haciendo microgerencias en las estaciones, en los cuadrantes. Ya se tiene un plan en donde están ocurriendo la mayoría de delitos. Vamos a seguir reforzando allá. En el caso de Bogotá, la Dirección General dispuso 840 policías, bajo la coordinación del general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Metropolitana, quien deberá mantener una tendencia a la baja de los delitos de mayor impacto, como robos de bicicletas, atracos y homicidios, entre otros. La estrategia contará con la instalación de 27 puestos de mando unificado, despliegue de dispositivos especiales con esquema de puntos críticos y equipos de inteligencia e investigación criminal. Ocho de la noche, 50 minutos. Con esa información vamos a hacer una pequeña pausa. Pero cuando volvamos a Noticias Caracol, de remate primero en Noticias Espere. 14 países mostraron su preocupación tras el informe de la misión de la OMS Eruján. Ya volvemos.